Puchiqui es el charco, ahí está Yo le estoy diciendo Vamos Macuar, no lo dejen solo Vamos, vamos, vaya bien Mario ¿Qué te vas a hacer para acá? A la diablo, güey Sí, un poquito Yo no me quiero hacer ya Ya iba a seguir solo, pero bien Todo bueno Yo no me quiero hacer ya ¿Quién llega, pues? No te voy a dar un chiqueta ¡Eh, dale! ¡Eh, dale! Ya no me hagas tú Sí ¡Vamos, gato! ¡Manove! ¡Vamos, gato! ¡Vamos, gato! ¡Vamos, gato! ¡Vámonos, pues! ¿Ahí siente, hermano? ¿Usted? No, yo no. Siente, cheque. Está yuca. Está duro para echarle un penalti. Vamos, gato, vamos. ¿Qué vos podés? ¿Quién lo va a patiar? Gato. Está yuca, pero... Sí, porque el destino... Vuelve. ¡Buena, buena, gato! No vale, dice el perro, mira. ¿Y por qué no? ¡Ey, árbitro! ¿Pero por qué no lo repite, pues? ¡Ey, eso! ¡Ey, qué feo! ¡Eso, vos! ¡Ay, déjelo! ¿Y quién se movió? ¡Ay, déjelo! ¡Es la regla de él! ¡Ay, déjelo! ¿Quién se movió, vos? ¡Qué feo, vos! ¡Eso! ¡Si no fue gol, tenía que repetirlo, vos! ¡Si se adelantó! ¡Ey, árbitro! ¡Puede repetir el gol! ¡Ey, mamá, quítese de allí, hombre! ¡Ey, vos! ¡Pero qué feo eso, vos! ¡Eso, vos! ¿Ah? ¡Sí! ¡Arbitro! ¡Eso, vos! ¡Eso, vos! ¡Eso, vos! ¡Eso, vos! ¿Vas a poner las reglas que tienen ustedes aquí? ¡No importa las reglas de él, vos! ¿Quién nos movió? ¿Cómo es? ¡Máscara! ¡Tiene que ver las reglas de aquí! ¡Él dice que las tiró mal! ¡Ya tú! ¡Ya tú! ¡Ya tú! ¡Ya tú! ¡經-cut, se ayúdo, ayer! ¡Máscara! ¡¡ hakka! ¡Sí, compañero! ¡Yo hasta ahora he visto esto, aqué vos! ¡Hay alnero mas, pendejos! ¡ switch, walk, walk! ¡Sh acaba la verdad, un pendejada! ¡Hola, versaca! ¿En sea tal va, jar trajectón? ¡Exildeucks! ¡Máscara! ¡Se lo trataron, hermano! ¡Sí Qué良se, mamá! ¡Estoy lo merecen. ¡Sifling, Producer! ¡Sifling, thriller, kuh! ¡Sifling,120 ¡H immerguenosa! es que que feo el que se movió yo no entiendo eso yo no entendí eso así como a mi a mi me han dejado las nubes con eso 0 a 0 con gol anulado ya nosotros ya yo raro eso a mi me han dejado con la boca abierta en las nubes así como le digo no lo hizo pero el dice que fue mal tirado que se movió él dice que se movió el gato no se no entiendo no se ahorita ya estuvo ya no puede ver nada ya lo pito y para donde poche cabos ya partido regalado vamos equipo vamos el balón el balón es árbitro nuevo que ha venido no es árbitro es que ese árbitro le cuesta pero es la regla de él yo no sé que pito ahí vamos vamos hagámoslo vaya a ver pollo va pues pollo ella háganlo háganlo vamos equipo vamos que se puede hombre háganlo si 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 está bien está bien está bien si porque es buena oportunidad acá para que le pegara el pollo la reguaya la reguaya la reguaya si hemos tenido nosotros un gol en un lado y más de ese bueno buena macua está bien aquí va dije dije quien llega pues la regaló vamos 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 con todo que hay que ir llegando pasala pasala eso vamos 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 la cola vamos vamos pigo pasala pasala eso otro lleguele lleguele que llega pues vamos Beto quien llega llega Beto vaya a ver vamos 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 tranquilo vamos ya han tenido vamos 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 y ese penalti como por qué fue mira es que la acabo de mover la rodilla pero yo no sé la regla de parte yo sé que no se puede repetir pero no sé cuál es la regla que ustedes tienen aquí la regla se movió cuando tiró cuando cuando puedes hacer o sea vos puedes hacer esto 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 lo puedes hacer levantar esto esto si lo puedes hacer pero esto yo pero te digo ahí es la opción de él como lo que vio porque es el árbitro yo ya no puedo hacer nada no pero en la base que dice no no sé porque ahí en la base si es así si es así si él mueve es que no puede levantar el talón ni esto no lo puede levantar la rodilla si la puede aplicar no para si ya puede ya me explicaron ya acabaron como es la onda para que me caiga en la nube con la ropa mamá hazme más para acá la van a golpear si que me sienta ya atrás ahí la regamos ahí los agarraron vamos Beto buen asco buen asco buen asco bueno portero buen portero tenemos portero tienen que ganar tino pendejo ya le hicimos el paro el domingo vamos equipo yo 12 minutos tengo aquí 21 minutos desde que empecé el partido pero es de contumbergo tiempo es que miraba yo digo que un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias.